¿Te imaginas enamorarte de una de las estrellas más famosas de Hollywood? Pues justamente es lo que pasa en la película Starstruck. Mi novio es una super estrella. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo resumen. La historia comienza mostrándonos la espectacular vida de Christopher Salvaje, un cantante súper exitoso allá en Hollywood. Este chiquito lo tiene todo, tiene fans, dinero, fama, la prensa lo persigue y lo persigue demasiado. Es de estas celebridades que los paparazzis están encima de él. Por otra parte tenemos a Jessica Olsen, una chica común quien vive en Michigan y no está para nada interesada en estas cosas de famosillos. La que sí está bastante interesada en ello es su hermana, Sarah, que es tan intensa con el tema de los famosos que es del club de fans de Christopher Salvaje y sabe todos los movimientos de este, o sea, dónde va a comer, dónde va a nadar, dónde va a surfear, dónde va a cantar, dónde pasa su tiempo libre. Por cosas de la trama y del destino, la abuela de estas chicas vive en Los Ángeles y están a punto de ir a visitarla. Entonces Sarah utilizará todo su conocimiento acerca de Christopher Salvaje e intentará encontrarlo. Acomode el lugar. Mientras tanto, Christopher Salvaje en su vida, todo le anda saliendo bien. Le han propuesto ser protagonista de una película ahí en Hollywood, pero el productor-director le pidió tajantemente que no se metiera en ningún escándalo. Un poco difícil para él, ya que su novia Alexis le encanta mucho esto de la prensa y los paparazzis y siempre anda llamándolos para que se enteren en todos los lugares donde ellos andan. Es más, le pidió a Christopher que para su cumpleaños fuera y le cantara en uno de los locales más concurridos de esa ciudad. Y como de verdad él se lo prometió, tiene que hacerlo, a pesar de que el productor le dijo que no saliera ese fin de semana. Así que él se las arregla y como que va a escondidas. ¿Se acuerdan de Sarah, la que sabe todos los movimientos de este chico? Se entera por un grupo ahí de Facebook, de chat, que Christopher le va a cantar a la novia en ese local. Entonces va a buscarlo. Y se lleva a Jessica con ella porque si no, no la dejaban salir tampoco. Después de la cantada, el Christopher Salvaje tiene que salir a escondidas del local. O sea que nadie lo vea. Es donde choca con Jessica. Y como ella anda media mareada por el golpe, la tiene que llevar a un doctor. Del hospital vuelven a salir a escondidas porque los paparazzis ya estaban detrás de ellos. Pero esta vez la tiene que llevar a su casa. Porque el productor está esperándolo. Y muy bien para nosotros porque es ahí donde canta una de sus mejores canciones. Y de las más bonitas de la película. Ahora por fin la lleva a la casa la muchacha. Pero como ustedes saben que los paparazzis siempre lo persiguen. Tiene que quedarse toda la noche en el garage de Jessica. Al otro día se van a la playa. O sea Jessica y su hermana Sara. Y justamente van a Malibú porque Sara sabe que Christopher anda surfeando por ahí. Y como era de esperarse, de casualidad, porque así no lo planearon. Jessica se encuentra con Christopher en la playa. Porque este dijo que no pudo volver a su casa ya que lo estaban persiguiendo. Nunca entendí esa parte. ¿Por qué no pudiste volver? Me imagino que es porque te iban a tomar una foto llegando como que muy temprano a tu casa. Y supuestamente tú no habías salido. Pero seguimos con el drama. La Jessica muy amable. Ella le dice. Bueno, como no puedes volver en tu carro. Te presto el mío. Mi carro Petunia. Porque así se llamaba. Y cuando él intenta irse del lugar. Los paparazzis están encima de él. Entonces Jessica tiene que entrar al carro también. Para pasar desapercibidos. Sí, sí. Jessica se tiene que ir con él. Y como ya no tiene muchas cosas que hacer por el día. Muy coherente de su parte. El Christopher salvaje le dice a Jessica que le va a mostrar Los Ángeles. Que va a ser su guía turístico. Pero chico, no quiere que te vean los paparazzis. Pero tú quieres ir paseando por ahí. Inteligente. Muy inteligente. Así es como pasa el mejor día de su vida allá en Los Ángeles. Yendo a los lugares más turísticos del lugar. Pero obvio nadie los iba a reconocer. Sobre todo a él, ¿verdad? Hasta, hasta que llega el momento que los paparazzis empiezan a perseguirlos. Y esto los hace desviarse del camino. En el trayecto se pierden. Hunden a la pobre Petunia. O sea, ya no sirve más. Y para colmo se pelean. Ya que el Christopher salvaje se le ocurre decirle a la Jessica que se vaya de su lado. Ya que nadie podía verla con él. Por ser una chica común y ordinaria y no ser famosa. La Jessica obviamente se indigna. Y se pone mal la muchacha. Pero llega el punto que el Christopher salvaje le pide hasta la cámara. Para que la Jessica no vaya regando las fotos por ahí. Entonces ya en la playa mientras Jessica anda pidiendo un taxi. El paparazzi nada tonto se da cuenta que Christopher anda mirando a alguien. Y obviamente es a Jessica. Así que el paparazzi saca esta historia como si ellos hubieran pasado todo el día juntos en la playa. Que mentira no es. Pero el Christopher super malo, ¿verdad? Eso no se hace. Es donde el productor se entera. Y le pide a Christopher que niegue todo acerca de esta chica. O sea que diga que no la conoce. Él va a la prensa y justamente dice que no tiene idea quién es ella. Pero, pero, pero Jessica ya está rodeada por la prensa. Ya está en su casa. Y como escucha todas las declaraciones de Christopher. Ella también sale a decir exactamente lo mismo. Que no lo conoce. Es donde Christopher se da cuenta que por él. Jessica mintió. Y ya no quiere seguir mintiendo más. Así que renuncia a la película. Despide a sus padres como managers. Y trata de arreglar un poquito el problema acerca de sus mentiras. Aunque en la escuela a Jessica ya la tachan de mentirosa. Porque creen que se inventó toda esta historia con el Christopher salvaje. Pero para que dejen de pensar esto. El Christopher salvaje llega a ver a Jessica. Y sí, se presenta en el baile de la escuela. Porque justo iba a ver un baile. Y fue pues el momento correcto. Le pide perdón delante de todo el mundo. Le canta un poquito odio. Y también le dice a la prensa que sí. Que sí la conoce. Y que pasaron todo ese día increíble allá en Malibú. Cuando ya todo está perdonado. Se tienen que dar el besito final de la película. Pero no espera que esto no pasa. Porque en la vida real la Jessica era menor de edad. Y el Christopher ya era grandecito. Así que el beso tuvo que ser interrumpido. Y la historia termina todos bailando en la fiesta de la escuela. Porque así terminan todas las historias adolescentes en Disney. Y en todas las demás películas americanas, ¿verdad? Lo importante aquí que todo el esfuerzo de la hermana no fue en vano. Porque por ella Jessica conoció a Christian. Ella se quedó sin él pero consiguió al mejor amigo. Así que pueden salir los cuatro, no importa. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. Si no te suscribes vas a ser parte del club de los sapos. No seas sapo. Suscríbete. Conmigo será hasta un próximo video. Les mando un besito. Chaito.